Elisa Carricajo, Laura Paredes, Valeria Correa y yo que soy Pilar Gamboa. Somos un grupo de teatro, estrenamos cinco obras que actuamos, escribimos y dirigimos. Trabajamos de esa manera, haciendo todo, toda. Lo que investigamos hace 17 años es el no autor y el no director, sino de manera grupal. Intentar investigar este método que, bueno, nos viene funcionando, por suerte. La docencia tiene que ver con contagiar cierto entusiasmo, me parece. Nosotras nos dimos cuenta a lo largo de todo este tiempo que tenemos algo para dar y enseñar y eso fue bastante emocionante descubrirlo. Porque uno a veces trabajando, 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 pero no te das cuenta que ya tenés un bagaje que podés comunicar. Y la experiencia de venir acá a Olavarría, en donde hay grupos que ya vienen trabajando juntos y otros que se armaron solo para el seminario, es intentar con esa metodología que tenemos nosotras, bajarla, pasarla y ver qué pasa con eso y ver cómo entre ellos se pueden organizar y generar una mirada colectiva de actuación, de dirección y de dramaturgia. Me interesó esto de inscribirme acá en los talleres porque, bueno, yo hace más de 10 años que veo que hago teatro. Cuando nos enteramos, creo que no nos alcanzaban las manos para anotar, ¿no? Pero porque hay mucha necesidad, hay muchas ganas. Nos han dado un montón de herramientas para esta posibilidad de creación colectiva. Fueron tres encuentros y en cada encuentro, como dicen los chicos, van cayendo las fichas de a poco. Es muy interesante que las chicas trajeron como su experiencia. Digo, es más que una bajada de línea sobre un método, es compartir desde la experiencia de ellas. Y un compartir muy generoso. Me parece que también lograban esa respuesta, ¿no? Gente que se comprometió y trabajó. Me parece que eso, que trabajamos, que transpiramos, ¿no? Que estuvo bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!